Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a esta nueva aventura aquí en el canal del Master Link, amigos como estan? espero que se encuentren muy pero que muy bien y que estén teniendo un excelente dia amigos, el dia de hoy tenemos un video muy especial y muy emocionante puesto que hoy es la beta abierta de Ninjala si es amigos este nuevo free to play de Nintendo que promete ser la sensacion del Nintendo Switch, vamos alla, vamos a probar la beta y vamos a ver que tal esta Ninjala ok camaradas pues ya estamos aqui en Ninjala, creanme que he tenido muchos problemas para entrar a la beta abierta ha sido un painting de as la verdad, entrar a esta beta abierta he tenido problemas de conexión he tenido problemas de todo, pero tal parece que la beta ya esta completamente funcional y arreglada asi que vamos a probar eso, simplemente vamos a aceptar los terminos y condiciones de la licencia de Ninjala y esperemos que ya nos deje ingresar al juego, que es lo que nos interesa es lo que nos interesa, jugar el juego, probarlo, ver de que va asi que vamos alla ok, ok, ha cargado, ha cargado, es la primera vez que corro este uh, ok uh, bueno, 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 tenemos que crear un personaje tenemos que crearnos un personaje, le voy a bajar un poquito la televisión creo que esta un poquito fuerte este, este se ve increible, es como Hatsune Miku, pero, pero super super chida este tambien esta cool, eh yo creo que me voy por el de gorrita, me voy por el de gorrita, se ve, se ve increible se ve chingon, cambio el color oh, le puedo poner el color de pelo, le puedo cambiar el color de pelo vale, pues pelo negro eh, piel eh, un poquito mas mi color de piel, un poquito mas color, pues lo que viene siendo eh, eh chocolate, no eh, yo diria que este bien, 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 bien y los ojos, pues mis ojos son tal que asi vale, vale me agrada, me agrada ya estoy quieres jugar con este personaje, empezaras con los valores por defecto pero podras personalizar a tu personaje con objetos desde el armario vale vale, esta creando los datos de guardarlo del nitrano switch recuerdan amigos que es una gran idea que bajen esta beta y que comiencen a jugar desde ahora no sabemos si el juego va a ser todo un éxito no sabemos si el juego va a ser un fracaso olvidado pero es gratis y eso ya le da un plus para la banda que no tiene, eh, pues el presupuesto para comprar tantos juegos de nintendo switch este juego va a ser tipo fortnite osea que lo vas a poder bajar y sin la necesidad de tener una suscripción a nintendo switch online vas a poder jugar online con tus amigos eso me encanta nintendo switch mas opciones asi por favor oh, a ver, comienza, esto comienza ok, he aqui ninjala tal parece que esto es como un battle royale pero con estilo caricaturizado la verdad es que no me comprendo bien del todo eh, cual es el tema con ninjala he visto un par de videos lo vi anunciado en el nintendo direct pero fuera de eso no he visto mucho amigos aqui tienes uno creo que la mecánica principal es que tenemos que derrotar esas como drones que están por todo el escenario y gracias a eso podemos obtener energía para poder crear un arma mas potente creo que esa es la primicia general de ninjala creo, como sea eh, cuantas mas energías mas potente sera tu chicle el chicle osea, esto va de chicles esto va de chicles vale, vale jejejeje me da un poco de risa que el tema principal sean los chicles no bastante atractivo se ve bastante atractivo el juego la verdad se ve bastante cool oh, lo dejo pegado con el chicle consigue mas puntos que nadie para lograr la victoria entonces es un tipo battle royale es sin mas un battle royale los controles a ver supongo que ahorita me enseñaran a ver yo le quiero jugar yo le quiero jugar oh, esto esta en youtube esto esta en youtube este no es un video del juego esto esta en youtube dios mio esto esta en youtube era un video de youtube bien ahi ninja bien ahi quiero que la camara sea automática quiero controlar la camara quiero utilizar el giroscopio quiero controlar la camara quiero controlar la camara nunca me he gustado el tema del giroscopio ni en splatoon ni en fortnite no soy una persona de giroscopio prefiero tener el control de todo en mi control te damos la bienvenida a ninjala pongámonos manos a la obra vale supongo que me darán una especie de tutorial una especie de tutorial sencillito para aprenderme los controles quiero pensar oh, ok para saltar pulsa el botón b puedes dar un salto doble al pulsar de nuevo b cuando estas en el aire trepa por las paredes gracias al poder del chicle ninja encara un muro mientras mueves la palanca izquierda pulsa L hacia adelante pulsa ZR para atacar con un arma vale mantén pulsado ZL para hacer una pompa de chicle ninja que podrás utilizar para protegerte de los ataques como escudo haz una pompa de chicle ninja y pulsa ZR para lanzar un disparo chicloso contra tus enemigos haz una pompa de chicle y pulsa B cuando estas en el aire para realizar un chicletazo se necesitan tres unidades de energía S haz una pompa de chicle y pulsa A para crear un arma si tienes por lo menos ocho unidades de energía S crearas un arma grande ok a ver entonces uuuh el personaje se ve bien se ve fresco se ve fresco el personaje me gusta me gusta uuuh se ve bastante bien salto doble salto bien atacas con el gatillo creo que si vale atacamos con el gatillo al derrotar a estos como drones nos dan las unidades de poder bien voy a matar un poquito mas de drones para que me den mas unidades de poder y pueda hacer yo una gran arma 1,2,3,4,5,6 tengo solamente 6 a ver voy a hacer ok ok el hacer las bombas de chicle no te gasta la la energía entonces esta esta bastante bien había otro que decía que si saltabas oh vale 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 esto si te gasta muchísimo la energía esto oh pero se rellena ok nada mas tienes que matar a los drones para que la energía entre a las barras después de eso se rellena automáticamente eso esta increible a ver ZL mas A para crear un arma mas grande oh ok ok ya le podemos patear al trasero a este man vale es como un tornado de chicle pero vea esto esta inmenso eh wow pues esta esta bueno esta bueno la verdad es que el sistema de combate esta cool tengo que recordar que oh mira puedo flotar ok son muchos movimientos vale vamonos vamonos suficiente tutorial suficiente tutorial por hoy vamos a ver si podemos jugar una partida con los demás vale amigos parece que solo nos asusté por un momento y el juego esta cargando normalmente les digo la beta esta muy inestable el dia de hoy entonces tengan paciencia tengan paciencia es mi recomendacion tengan paciencia oh esto es como el lobby es como el lobby esto wow pues esta chingon esta chingon vean como hay un celular como como ahí se ve que en la casita hay como un celular conectado a la corriente vale ok ya podemos checar todo lo siento chicos tuve muchisimos errores de conexión supongo que aqui puedo personalizar el personaje y aqui tengo que opciones opciones vale no voy a checar nada quiero simplemente jugar una partida para mostrarles como va el juego como va el juego contra jugadores reales combate rapido o entrenamiento combate rapido normas todos contra todos partida libre vale 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 si partida libre todos contra todos me gusta me gusta señores vamos alla ninjala vamos a ver que tal se desempeña con otros jugadores vamos a ver como esta el business contra otros jugadores les digo esto es un battle royale completamente gratis va a estar disponible me parece que a finales del proximo mes ahorita solamente tenemos la beta abierta en la cual ustedes van a poder jugar y probar el juego antes que nadie coño vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal!